Si, mejor ¿Te la chingas ya ven? La canción La canción Ahí está los dos, ahí está el otro Esta brotea se llama La Mañana Gris Vamos a ver si ahora van a rotar un látiz buenísimo Si si no ven cuando se estrellan por las calles La Mañana Gris de lindo vez cuando se estrellan se ha motivado el corazón que fuiste así una mañana tan bella como esta durante el día que salió reflejo en una mañana gris y esperando el autobús vi tus ojos brillar. Llegó el adiós y un abrazo fuerte me anunciaba que ya no volverías no había pasado no había pasado el tiempo que ambos hicimos nuestras vidas pero mi corazón pero mi corazón aún estaba allí conmigo y aunque la mañana es feña mucho me regala luz tú no estás aquí tú no estás aquí sólo se quedó conmigo una mañana una mañana ahí y 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